Y aquí nos encontramos en el Museo José Félix de Rivas de Guarela, en la exposición Explosión de Dones, del maestro Vicente Zarpas. Acompáñenme a disfrutar de esta maravillosa exposición. Si no, pidele a Dios que te ilumine y te diga, ¿y nació ese cuadro? Entonces, ¿me daño? ¿Por qué? Porque estamos cambiando. De hecho, la mirada es muy profunda. La gente, las personas cuando lo ve dicen, ¡guau!